¿Cuántos saben los jugadores sobre Tucumán? Se decretó la independencia. ¿Qué se llama? ¿Me mataste? La independencia. Se declaró la independencia. Bien. ¿Qué es la chilata? Es tipo un helado, ¿no? ¿Qué? Una comida, un condimento, ¿no es? Ah, me mataste ahí. No, menos. Nada, no sé. ¿Un alfenique? No sé qué. Nada. Nada. ¿El alfenique no es un cosito chiquito? ¿Qué? Ah, y nada. ¿Para qué se gusta, digamos? ¿Y es como una aguja? No, no sé. ¿Nada que ves? No sé. No, no. ¿Nada? No, eso ahí ya me mataste. Ahí ya me mataste. Si te digo en caso, ¿a qué me refiero? ¿Un cocacho? ¿La cabeza? Claro, cabezazo. No. ¿Un cabezazo? Sí. No, me mataste, pero yo soy más del lado cordobés que el lado tucumano. No, me mataste. Me mataste. No, no sé. Nada. No, ni idea. ¿Nada? Nada. Un caso. ¿Un cabezazo puede ser? Bien. ¿Cuál de estas personas no es tucumana? César Peli, Lola Mora o Lucrecia Martel. El primero. No. La última. Bien. César Pesci. El primero. Lola Mora. No. No. ¿En qué barrio está ubicado el hotel donde concentran? No. ¿Ya era bueno? No, ni idea. La Ciudadela. Menos. Menos voy a saber. No, no sé. No, no sé. Barrio Norte, ¿no es? ¿No es Barrio Norte? La Ciudadela, me parece. Sí. Decime dos insultos tucumanos que te gusten o que uses mucho o que te causen gracia. Ninguno. ¿Ninguno? ¿Lo insultás? No. Culiavo y Ura. ¿Ura? Sí. ¿Cara de pingo? Ese lo estamos buscando. ¿Cuánto? Esperá, no me acuerdo ahora. Y se usa mucho el culiavo igual que en Córdoba. Y... No, no. Y otro después no. Gracias a Dios no me dijeron mucho ni por el mazar. No sé. Perfecto. Listo. Gané. Gané. Listo. Muchas gracias. Chao.